Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lacunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Santos ha mejorado desde la salida de Pedro Cainzinha, aspira a puestos de liquilla, han transcurrido 11 fechas y en el corte de caja para los guerreros del Santos Lacuna ha sido su pronta recuperación tras un pésimo comienzo en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Lique MX. Con el regreso de Pedro Cainzinha a la dirección técnica, la ilusión creció tras la salida de Guillermo Almada, actual entrenador del Pachuca, pero la consistencia no se logró al grado de tener que darle las gracias tras el empate sin goles frente a los bravos del FC Juárez en la fecha 6. Sin embargo, le dieron la oportunidad a un talento mexicano, Eduardo Ventanes, quien recibió su primera oportunidad en el máximo circuito ante una empresa realmente complicada. Para sorpresas de propios y extraños, los verdiblancos se metieron al estadio Azteca y al fin obtuvieron su primer triunfo en la campaña por 1-2 ante Cruz Azul en la jornada 7. Así, los primeros 3 puntos producto de aquella victoria fue una dulce realidad. Llegó la jornada doble ante el júbilo de su afición. Recibieron a los Pumas de la UNAM que después de un magnífico inicio, poco a poco se diluyeron y tras ser líderes, ocupan el lugar 3 en la tabla general con 11 puntos. Un lugar por debajo de Santos con 13 unidades, a quienes vencieron por agónico 3-2. Eran entonces dos juegos ganados ante equipos de la Ciudad de México y seis dividendos en la bolsa en poco menos de una semana. Sin embargo, las chivas del Guadalajara los despertaron del sueño y con la mínima diferencia, Santos Laguna sacó la casta para golear 4-0 a los Xolos del Tijuana. Y en la fecha 11 sacó el empate 2-2 frente a los camoteros del Puebla en la cancha del estadio Cuauhtémoc para irse al parón por la fecha FIFA y regresar más fuertes que nunca para recibir a los líderes tuzos del Pachuca en la jornada 12 en el estadio Corona.